Hace dos vídeos estuve hablando de la posibilidad de irme a Japón. Dije que lo dejaría todo preparado en caso de que dijera que sí, que quería irme. Pero lo he estado pensando y realmente... ¡Claro que sí! ¿Cómo me lo iba a perder? Son las tres y media y a pesar de que solo dormí una hora, estoy emocionada porque en 24 horas voy a estar en Tokio. ¿Dónde vas? Vamos a Tokio. ¡Tokio! ¡Sí! ¡Mierda! ¿No es emocionante? ¡Sí! ¡Es emocionante! Nuestra conexión es de dos horas y ahora vamos a comer algo porque tenemos muchísima hambre. Comida de aeropuerto. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Me estoy quedando en el mejor hotel del mundo. Lo mejor de todo es la vista. La vista es increíble. Entonces la voy a enseñar. Por allá. Se ve todo Tokio. Del lado de allá se ve el parque. La mancha verde que está ahí es el parque. Y no sé si se ve, pero en esa esquina está un templo. Ah, hay una ventana más que está en el baño. Tiene una ventana al lado de la bañera. Aquí está la bañera. Y la ventana. Esta es la ducha. Dos grifos. El primero, cuando lo abres, puedes darle la vuelta, girarla. Pues por supuesto, esto hay que hacerlo. Si vienes a Tokio, tienes que hablar del váter. Esto es importantísimo. Todo el mundo quiere ver lo que hay en el minibar. Bacardí, Bombay, Sapphire, Sake, otras cosas, patatas, nueces, matalenas, mentas. Y imagino que esto es... Sí. Aquí tenemos... ¿Qué es esto? Ah, de este lado. Ok, Barak High de Tokio. Bebida misteriosa. Bebida misterio. Japonés. Debe ser zumo de naranja o algo. También tenemos... Bebida misteriosa número dos. Que debe ser... Algo de... Granada o de... Fresa, no sé. Bebida misterio número tres. Y esto está como más... Tiene como grumos. Ah, tomate. Aquí lo pone. Ok. Este es un zumo de tomate. Este es... Ah, zumo de manzana. No era naranja, era manzana. Bueno, no enfoca muy bien. Aquí está. Manzana. ¿Y esto qué será? Ah, cranberry. Ok. Y tenemos... Mi vida favorita en todo el planeta Tierra. Pelegrina. Tenemos Aquapana, que no sé qué es. Imagino que es agua con gas de otra marca. Coca-Cola cero. Suntory. For good times, make it Suntory times. Tenemos Kirin Beer, classic. Sapporo. Un montón de botellitas de licor. Yo como no bebo alcohol, no tengo ni idea de qué es esto. Champán. Debo decir que es un poco decepcionante que no hayan más chucherías en el minibar. Estoy acostumbrada a comerme todos los M&M's, las patatas y los toblerones que me pongan. Pero entiendo que hay cierto... Cierto tema de elegancia con respecto a esto. Uy, tengo que volver a poner adentro esto. Ok. Cranberry. Tomato. Apple. Oh, hay más sabores. Hay naranja también. El pelegrino. Y la cerveza. Ok. 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 Y... Bueno. Así concluye el tour de la habitación. Si tienes pensado venir a Tokio y quieres buscar un hotel, yo te recomiendo totalmente que te quedes aquí. Este hotel es fantástico y no te vas a arrepentir. Cuando a Baradero llegué, conocí la felicidad. Cuando a Baradero llegué, todo fue verdad. No, no. Y y啊. Sí. Gracias. 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 Gracias.